En su reciente informe presentado en Santiago, Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO dio a conocer que el sobrepeso y la obesidad tienen un mayor impacto en las mujeres y se observa una tendencia al alza en niños y niñas. El informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe fue elaborado junto a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Según la FAO, cerca del 58% de los habitantes de la región, es decir, 360 millones de personas, tienen exceso de peso. El informe detalla que América Latina y el Caribe han logrado grandes avances en la reducción del hambre, pero registra un preocupante aumento del sobrepeso. Es un fenómeno muy preocupante, ha aumentado estos números, al mismo tiempo que ha disminuido los números de personas con hambre. El costo para calorías que son malas, que vienen de fuentes ultraprocesadas, es menor que calorías que vienen de fuentes saludables. Y esto presenta dilemas para asegurar una buena alimentación para toda la población, sobre todo los que vienen de hogares con menos capacidades económicas. Salvo en Haití, Paraguay y Nicaragua, el sobrepeso afecta a más de la mitad de la población de los países latinoamericanos y caribeños. Las naciones con una mayor incidencia del sobrepeso son Bahamas, México y Chile, según precisa el documento. La obesidad, en tanto, afecta a 140 millones de personas, es decir, el 23% de la población regional. Las mayores tasas se observan en países del Caribe, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago. También ha aumentado en América Latina y el Caribe la obesidad infantil, un problema que, según cifras de 2015, azota al 7.2% de los niños menores de 5 años. Según la FAO y la OPS, el incremento del sobrepeso en la región se debe a los cambios en los patrones alimentarios alentados por el crecimiento económico y la globalización.